En el mundo, uno de cada nueve niños se duerme cada noche con hambre. El Salvador, Honduras y Guatemala son catalogados como los países más violentos fuera de las zonas de guerra. 51% de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza. Uno de cada cuatro habitantes sufre algún trastorno mental. Guatemala es el número 158 del ranking de los países de la región. La tasa de desnutrición en Guatemala es de 48%. Mi nombre es Marlene Debruey y soy la directora ejecutiva de la Fundación Manuel y Concha Arralda. Y quiero hacer una reseña de lo que hacemos en su proyecto Distrito de Alto Rendimiento Dar. El Centro Educativo Dar la Trinidad busca potencializar al máximo las habilidades de los niños por medio de competencias que le darán las herramientas pertinentes para ser un líder que transforme su nación. La metodología que utilizamos es constructivista. Cada actividad que nosotros realizamos con los niños va enfocada al juego. Los conocimientos que los niños van adquiriendo lo hacen de una forma divertida. Pues gracias a Dios por la fundación me han dado ahí una gran ayuda. Me aceptaron mis seis niños. Yo me siento contenta, me siento muy feliz porque mis nietos ahí están estudiando, les dan buena educación. Nuestros niños, los niños de la aldea Concepción o Cocito, se desarrollan en un área marginal y en condiciones de extrema pobreza. Tienen condiciones en el día a día como por ejemplo maltratos, abusos. Entender esta situación en la que el niño crece no es suficiente para poder cambiarla. Es necesario intervenir tempranamente en su vida y es por eso que en DAR le damos una oportunidad al niño para que todas estas carencias emocionales no deterioren su vida. Y damos la oportunidad de mejorar la calidad y el bienestar emocional para que nuestros niños tengan una integración física, mental y espiritual que les desarrolle liderazgo y éxito. En cambio ahora vemos a niños más preparados, más comunicativos. Ya nuestros hijos ya no se esconden con las visitas que llegan, ya ellos salen y atienden las visitas, algo que no sucedía en nuestro cantón. De lo que nos donan es como nosotros podemos apoyar a nuestros niños DAR y también se les apoya a los papás y a los hermanitos DAR. La niña se les brinda atención a ellos, a los niños se les desparasita cada seis meses, las vitaminas se les da diario. Antes de que los niños comiencen a venir a clases se realiza lo que es un menú. Este menú tiene duración de tres meses o seis meses. En la fundación nos dan desayuno, refacción, almuerzo y refacción. Una ayuda para mi hogar y para el hogar de muchas personas en la comunidad porque la verdad la fundación es un sol que está iluminando muchos hogares. Esto es gracias al apoyo que ustedes nos dan, gracias a la confianza que ustedes nos dan. Esto no podría ser posible si no fuera por tu apoyo. Y estos son los niños que ustedes están apoyando. Gracias porque juntos lo vamos a poder lograr.